Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo, un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido y de Isabel Baeza que les habla. Hola, vamos a empezar nuestro programa con una cantante, también compositora, una artista completa y también una persona bastante joven. Hablamos de Josefina Gómez, pero su nombre artístico ya y por el que es conocida es la José. Bienvenida, hola Josefina. Hola, gracias. José para los amigos, ¿José en tu casa? Eso es, para quien me quiera bien soy José. Pero la José es una mujer joven que hace una música que iremos oyendo a lo largo del programa muy especial. Yo ya no me gusta casi hablar de fusión, aunque mucha gente habla de ello, porque verdaderamente lo que haces es lo que sientes. Y lo que sientes es raíces, raíces que tienes, pero también por los años que te han tocado vivir y por la música que te gusta, esa mezcla, que es una palabra también muy bonita. ¿Y cómo sale la José? ¿Cómo empiezas? Bueno, yo la verdad es que esta pregunta me la hacen de vez en cuando y suelo decir siempre lo mismo. Creo que todos somos una mezcla y en concreto la mía viene bastante definida por el origen étnico de mi padre, que es un gitano granaíno, y el de mi madre, que es una paya madrileña. Entonces a mí esa, digamos, autodefinición en mí misma como persona mestiza, ya me hace amar el mestizaje y amar la unión de los estilos y de los colores diferentes. Mestizaje es otra palabra, por cierto, preciosa. Pues con ese mestizaje empezaste a crear cómo, cuándo, cuándo pensaste que te interesaba la música, ¿viviste el mundo de la música desde siempre? La verdad es que de forma intuitiva, espontánea, sí he vivido el mundo de la música desde niña, ¿no? Siempre mi madre me cuenta anécdotas de cuando era pequeñita, que era... siempre quería bailar, estaba todas horas bailando, me bailaba las cuñas de la radio, la música que oía por la calle, me escapaba, me soltaba de la mano y me iba corriendo a bailar, ¿no? Por ejemplo, ya cuando era un poquito más mayor, de adolescente, desarrollé una afición bastante grande, aunque la viví mucho en soledad de escribir. Escribía mucha prosa, pero me empezó poco a poco a interesar la poesía, la rima, y al mismo tiempo me pasaba horas y horas encerrada en mi cuarto bailando ante el espejo y grabándome yo misma la voz. Cuando había cassettes, cuando había las cintas vírgenes que se llamaban, me grababa una voz yo solita y luego ponía esa grabación y me ponía yo a hacerme terceras, quintas, a hacer segundas voces, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, pero era un poco como el pasatiempo. Y aquello no lo veía nadie, lo vivía un poco, ya digo, en soledad. Quizás cuando ya me hice un poco más mayor, a partir de los 18-20 años, empecé a juntarme con gente y a frecuentar lugares en el centro de Madrid que me dieron un poco la oportunidad de expresar esas inquietudes ya con más gente, ¿no? Y a partir de ahí fue naciendo la conciencia de que yo ya era un poco músico y la decisión paulatina de que quería dedicarme a ello. ¡Gracias! 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 Es una canción preciosa, la libertad, el mar... ¿Cómo surgió? Pues, bueno, esta canción, Espiral, que además es la que da título al disco, fue una letra que me salió improvisando con Víctor Iniesta, con el guitarrista, al que también escuchamos ahí en el disco. Y, curiosamente, surgió en nuestro primer encuentro. Él no sabía cómo me llamaba yo ni yo cómo se llamaba él. Me metí en un lugar cerca de Lavapiés, cerca de Anton Martín, a tomar algo y él estaba tocando ahí, rodeado de personas y de amigos. Y a mí me gustó lo que escuché, me acerqué a él y me puse a cantar así, de la forma más espontánea. Y nació un poco así. Sí, es verdad que la letra evoca la libertad. Y cuando yo cerraba los ojos y nacía aquella canción, me imaginaba en el mar, me imaginaba en Cádiz y me imaginaba andando por la playa descalza. Y también quizás en un momento vital en el que necesitaba un poco liberarme de algunas ataduras que tenía. Víctor Iniesta es importante, importante en este trabajo en Espiral. Sí. Importante también la colaboración que tienes con él. ¿Hasta qué punto esa simbiosis de tu voz, de tu forma de crear? Porque tú creas, claro, compones y de esa manera de tocar. Creo que Víctor es un virtuoso, es un genio de la composición. Aparte de que toca muy bien la guitarra, estar cerca de él y escuchar las melodías y los acordes que emite es tan profundamente inspirador que las letras nacen con más facilidad. Sin embargo, también quiero explicar que un poco el nacimiento del proyecto fue una propuesta y una apuesta personal más individual. O sea, es un proyecto más personal que grupal. Lo que sí es cierto es que al unirme a él, los temas que yo le traía y le proponía han crecido. Creo que algunos han evolucionado, otros han podido mejorar y también nos han nacido temas juntos. Entonces, en el disco hay temas míos, hay un par de temas de él y hay temas que son de los dos. Y hay un par de versiones sefardís. Él ha sido central, sobre todo, por la genialidad de su toque, que es muy inspirador. Los temas son muy diversos. La mujer también está presente. Y en la canción que vamos a ir ahora, La Carita Lava, pues es un homenaje a tu abuela y, de paso, un homenaje a la mujer. Reina de buenos guisos Para cada cosa un refrán Subida una escalera Con el mandil y arremangar Tu fuerza de leona Paciencia de más karma Desenredando los nudos De mis muñecas mal peinadas Eres la vieja más bonita de toda la ciudad Con las canas sin tapar y la carita las va Este homenaje personal a tu abuela Pero que, por otro lado, puede ser el homenaje a muchas mujeres Muchas mujeres que han trabajado mucho, que han ayudado mucho Y que, desde luego, han ayudado a este país y a la familia Que es un poco el núcleo de todo Exactamente Este, para mí, es un homenaje a ella Porque es el ejemplo de madre y de abuela coraje que yo tengo cerca Pero supongo que mucha gente puede identificar esa figura En las mujeres de su propio entorno También para mí es una especie de regalo a ella Porque, bueno, a mí me han criado mis abuelos y mi mamá Yo creo que mi abuela siempre ha sido un poco la cabeza de ese núcleo familiar Le fuera o no reconocido el papel oficialmente Creo que al final es la que muchas veces tiraba del carro Y ahora, pues que ya está en el final de su vida He creído que era bonito poder regalarle esto Y lo es la mujer presente Pero también tienes temas sociales Temas del momento, temas que preocupan ¿En qué canciones y de qué manera tratadas? La verdad es que yo hace tiempo saqué un disco con Rapsoda Con un amigo mío que es rapero Y las letras de crítica social Que eran unas cuantas dentro de los muchos temas del disco Eran más explícitas que en este En este disco mío más personal La crítica va revestida de una reflexión Que a veces lleva menos nombres y apellidos Pero que sí que porta un sentimiento de indignación De deseo de que construyamos el mundo de otra manera Y de que fomentemos una serie de valores Por ejemplo, la canción de Hermano Para mí simboliza un poco el deseo Y el clamor desde el pecho A una forma de trato entre las personas Más fraternal y menos de irnos pisando unos a otros Más de cooperar Y de este tipo de canciones y de composiciones Además de tipo social También guardas la tradición Bueno, yo creo que en este trabajo Hay esa mezcla también Ese mestizaje entre lo tradicional Y lo de ahora mismo Por ejemplo, en esta recuperación De esta canción sefardí Que la has puesto a tu modo En la mar hay una torre Y en la torre una ventana En la ventana una isla Que a los marineros llama Y en la ventana una isla Que a los marineros llama Será la mar, será la mar que me lleva Será la mar, será la mar que me lleva Será la mar, será la mar que me lleva Será la mar que me lleva Creo que nos hemos dicho que esta canción se llama La Serena Eso es Y desde luego en toda tu música Venga de donde venga Y sean los temas que sean Está la raíz Esa música de raíz Esa música que verdaderamente parece Que te sale de dentro Como cuando eras una cría Claro, es que es una música Que viene de la tierra Entonces se tiene que notar Cuando uno la interpreta Que viene de ahí Vamos a escuchar Creo El perfume de la flor El calor de quien se una Yo creo en el sol Mirando a la luna Creo en el esfuerzo Confío en mi fortuna ¿Quién ha visto a Dios en el cielo o en las dunas? Yo le veo en el amor Y en la mano que me acuna a mi madre Como ella ninguna ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién lo ha visto bien? ¿Y quién no ha sentido al menos una vez? El calor del beso Rozándole la piel Creo en la razón Lo primero hay que decir Que esto es una declaración de intenciones Y también de lo que tú sientes Y aquí hay una colaboración también muy especial Sí, para el disco ha hecho una colaboración Miguel Campello El grandísimo cantante del Bicho Que ahora está trabajando en solitario Y bueno, le mando un besito desde aquí Y le agradezco mucho que haya colaborado José, desde luego estás empezando Pero ya tienes un camino Ya estás en el camino de los conciertos De que la gente conecte contigo Y tú conectes con ella Esto es lo que va a ser tu trabajo Has dicho que te gusta el trabajo La constancia y el esfuerzo Y ahí estás, ¿no? Bueno, yo la verdad es que La filosofía que he aprendido es la de la hormiguita Precisamente gracias a mi familia Y no es diferente con esto Pienso que hay que ser muy tenaz y muy constante Pero tampoco me hace falta planteármelo demasiado Porque me nace, me nace, lo necesito Vamos a acabar con una canción Que solamente te tengo que decir una cosa Espero que en esta ruta Como la que tú cantas, la ruta Nos encontremos muy pronto Gracias Ojalá, gracias a ti Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Para Radio Exterior de España Los caminos andados por mi pueblo Son las líneas de las palmas de mis manos Desde el Himalaya hasta las alpujarras Son las líneas de las palmas de mis manos Gracias.